...de mi canción, Parlebelita, ensayando con la banda, todo el mundo sabe que eso es lo que yo hago en los shows del Alfa, cantar con la banda Parlebelita y ahí mismo estamos freestyleando otros temas que él tiene también con la banda, pero al final, y si hago coro tampoco hay un problema porque lo que queremos es que el show salga 300%, demasiado duro. ¿Qué podemos esperar nuevo de Mark? Buena música, ahora mismo tiramos una canción nueva, Choco se llama, el 22 sale otra con Mesías, mucha música, estamos en la calle, la gente sabe, mi gente le canta prendido ahora mismo. Bueno, hoy yo sé que el hombre va a hacer un show grandísimo, va a cantar temas de lo viejo, de lo nuevo, tiene mucha energía, la iluminación, las pantallas, esto está a nivel internacional, de verdad mi gente, no se lo pueden perder.